Vamos a ir a un primerísimo actor, un querido amigo, que hoy por hoy, entre tantos trabajos que hace, porque él sigue haciendo su obra, que es icónica, un judío común y corriente, va a tener a partir de este jueves 28 un protagonismo más todavía con la serie de Maradona. Sueño bendito. Me refiero al querido amigo Gerardo Romano. Gerard, ¿cómo va? Hola, mi vida. Feliz cumpleaños, Susana. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Merecidos cumpleaños. Muchas gracias. Qué bien que se te ve. Te vi muy, muy... Muy bien, gracias, muy amable. Te vi muy elogiada en las redes, muy cariñosa la gente con vos. Sé que has sabido granjearte el cariño. Gracias, querido. Muchas gracias. Te decía, porque es un nuevo peinado, entonces por eso te digo que te queda muy bien ese look. Vine con la moto, marcha atrás. Bueno, Gerardo, vine con la dici. Está bien. Bueno, es lo mismo. El viento te da igual. El viernes llega por fin el estreno de esta miniserie que desde hace tres años, muy controvertida por todos los problemas legales por parte de la familia de Diego. Bueno, en realidad por su mujer, su exmujer y sus hijas, ¿no? Y bueno, ya está, ya está plasmado, ya es realidad. En pocos días la vamos a conocer. Y te ha tocado un personaje importante que creo que te va. Te va porque, no porque se parezca a vos, sino te va porque sos un tipo con una personalidad tan fuerte que sabés, aparte, meterte en este tipo de personajes. Sí, sí, fue una buena experiencia, rara, porque generalmente uno cuando hace personajes, son personajes pura ficción, que no existen en la vida real. Es más, ponen el cartelito, ¿viste? Cualquier coincidencia. En este caso, el personaje es una persona física que vive. Y que se puso en contacto conmigo porque tenía, quería evacuar la posibilidad de que hiciera el personaje arbitrario, caprichosamente, o no en forma conducente con lo que es la realidad, ¿no? Entonces tuvimos un encuentro, una charla, lo invité al teatro, me vino a ver al judío, me invitó a comer, ahora tenemos pendiente una invitación a comer. Muy agradable, una persona muy agradable, muy encantadora. De Carlos Ferro Viera, que conoció a Diego en la cárcel. Sí, sí, y no solo eso, sino que era un compañero de consumo adictivo de clorhidrato de cocaína, con todo lo que implica, con todo lo que implica ser adicto al clorhidrato de cocaína y todo lo que implica ser amigo de Diego Armando Maradona. Juntos, las dos cosas, bueno, andás y balas. Claro. Y decime, antes de pasarte con los chicos, vos cuando él te cuenta sus experiencias, su historia, su relación con Diego, también creo, quiero creer que le observabas un poco los gestos, ¿no?, su personalidad. O directamente te fuiste a la historia, ¿cómo lo tomaste el personaje? No, 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 sí, 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 lo que primero dijiste, digamos que es, uno va a ser un personaje y lo busca, porque siempre es enriquecedora, la realidad es más, supera la ficción, la realidad. Y sí, tenía tics, moines, gestos, impulsos propios de alguien que tiene esa aceleración o que ha tenido esa aceleración, ¿no? Gerardo, esto, bueno, si bien es una ficción, como vos bien decís, está basada en hechos reales, hacen testimonios, hay gente que todavía está viva de sus protagonistas. Y estas charlas que vos tuviste con Ferroviera, ¿se ajustan al guión? O sea, lo que él te ha contado, los testimonios de él, ¿se ajustan al guión o están novelados de alguna manera? Mira, yo hablé con él porque le hice lugar a su deseo de hablar con el actor que iba a ser el personaje y que se quedara tranquilo que lo iba a hacer con honestidad, pero digamos que Amazon tiene un guión que no sé quién lo, sobre qué base lo construyó, lo escribió y yo tengo que hacer ese guión. Ok. Puedo utilizar mi relación interactiva con Carlitos Ferroviera para nutrir al personaje y componerlo con mayor riqueza, con mayor precisión, en fin, pero no voy a hacer escenas que él me cuente y que Amazon no escribió, de ningún modo. Gerardo, ¿y qué fue lo que más te llamó la atención de aquello que hablaste con él? Bien, ¿cómo es tu paso y tus escenas sobre ese periodo con Diego Armando, tu personaje de Dios? Y es como un momento sordo, oscuro. Viste que la cocaína es una droga tanática que con un consumo, como decían los Beatles, que mientras te estás drogando estás pensando en la próxima raya y se toma hasta morir y la gente se da vuelta y pierde el amor, pierde el empleo, pierde la guita, pierde la cuenta corriente. Una cagada, muy oscuro y a la vez muy adictivo. Entonces, claro, una cosa es ser Diego Maradona o Carlos Ferroviera, que era un exitoso empresario, no era dealer, como supone la gente que porque el que estaba al lado era Diego. No, en esos niveles, un día invita a uno, un día invita a otro, se comparte. Claro. Como el alcohol. Gerardo, esta serie que se grabó hace dos, tres años, tres años, desde el primer momento generó muchísima polémica y se está hablando desde hace muchos años sobre esta serie y ahora, bueno, por suerte llega el estreno y lo vamos a poder ver. Pero, ¿cómo tomaste vos estas polémicas? ¿Te incomodó, les incomodó a los actores el hecho de que, digamos, las hijas y Claudia no estén tan contentas con la serie? ¿Cómo se manejaron con eso? Por esto mismo que decías al principio de la charla, ¿no? Que hay gente que es real y está viva. Claro. Sí, este, mira, yo la conozco a Claudia, la he tratado, a, de las chicas, la que es actriz. De Dalma. De Dalmita, este, sí, y este, he trabajado con ella. Así que tengo un vínculo y las aprecio y las estimo, como cualquier persona. Y este, y no, no, yo no vi nada, mira, hubo, vimos tres capítulos, los actores, invitados por Amazon, en el DOT, todos coincidimos, todos llorábamos mucho de la emoción, de la emoción de las escenas, ¿eh? No solo por Diego y, y el nacionalismo y la patria y México 86, no, no, este, por cómo estaban hechas las cosas, nos emocionaba. Así que tenemos muchísimas expectativas para que, esto es Canal 9, ¿no? Sí, claro, este jueves. Canal 9, el, el 28, este jueves, este, se hace la blue carpet, no red carpet. Bien. Gerardo, siguiendo la línea de Pampito. Sí, mi amor. Hace unos días leí una nota que hiciste, dijiste que lo que muestra la serie en torno a Claudia es elogioso en cuanto a su persona. ¿En qué sentido lo decís? ¿Qué vamos a ver? Sí. No, de que había, que siempre se fantaseó con un conflicto en el cual Claudia se quejaba hipotéticamente de que había partes que no la favorecían y no se justificaban, no se se estaba metido burlando, Fernando en el medio, este, pero la verdad, te digo lo que yo vi, los tres capítulos, creo que era el uno, el tres y el siete, el uno, no me acuerdo, pero los capítulos que yo vi la hacen quedar elogiosamente a Claudia como contenedora, amorosa, padeciente, porque ser la pareja de una persona como Diego Maradona no es una tarea simple y con el perfil psicológico menos y con la consumición adictiva bien complejo, pero no percibí, no percibimos ninguno, pero por ahí no vimos el capítulo en el cual se la denosta. Pero lo mismo comentaron, vos sabés Gerardo, que también mostraron a un grupo de periodistas también invitados, la misma cantidad de capítulos, tres capítulos, y el comentario justamente era ese, que todos esperaban encontrarse con una serie que fuera dura con Claudia y se encontraron con una, digamos, con una edición y con un guión que no era nada dura con Claudia, sí, con Cópola por ahí, pero no con Claudia. Sí, no, con Cópola tampoco, yo la verdad que tengo la mejor de las impresiones de Cópola y creo que es un tipo que lo ayudó mucho a Diego y que lo contenía mucho y el único al que Diego más o menos acomodaba y escuchaba. Bravo, Diego, de personalidad muy brava. Seguro. No, pero no, no. Gerardo. Yo lo conocía a los 16 años de él. Claro. Claro. ¿Y con qué actores te tocó intervenir? Porque obviamente vos hablas de esto, de que en algunos capítulos obviamente tendrás escenas con algunos personajes y con otros no. ¿Con quién tuviste interacción? Con Cópola, que lo hace San Pierre Noé, y creo que el joven lo hace, y joven lo hace Leo. Bueno, dos actores estupendos que están, Pierre está maravilloso como Cópola, es igual a Cópola. Y tiene, los actores decimos cuando hace, viene un personaje cuando le encontrás el ritmo al personaje, el ritmo de la persona. Tiene esa cosa que dice Cópola. Sí, 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 sí. Gerardo, te iba a preguntar, recién contabas que te encontraste con Carlos, pero en la interpretación de tu personaje, ¿qué otras cosas fuiste a buscar, ver el material de Diego en ese momento? Porque también retrata, es lo que se ve en los primeros capítulos del contexto, porque lo que se vivía en Argentina en cada situación de Diego. No, 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 digamos que a veces uno tiene personajes que están muy en blanco y que tiene que hurgar, trabajar, buscar, si es responsable, pero hay veces que uno tiene el muñeco colgado en el placar, entonces le toca ser un nazi, un fascista, un violento, un tipo de derecha, pesado, y uno nunca hizo ese personaje, pero de repente lo tiene muy visto, ve la televisión y entonces se le va armando en la cabeza. O alguna vez hizo un chiste, jodió un poco sobre el tema y de repente aparece una productora, Amazon, querés acertar al personaje, si, uno va, lo descuelga del placar, se lo pone y le queda pintado. O le queda como el traste y le pegan palos. Justamente te iba a preguntar, porque, bueno, sabés que todos los halagos que yo pueda hacer y adjetivar hacia tu condición de actor siempre va a ser poco, porque tenés una trayectoria... Me querés, me querés. No, un abanico de personajes, pero ¿qué te entusiasma como actor? Porque, a ver, ustedes trabajan por dinero, todos trabajamos por dinero. Te llaman una empresa como Amazon, obviamente te presentan un proyecto y obviamente vos decís que sí. Pero en tu interior como actor, ¿qué es lo que más disfrutás? ¿De una ficción? ¿De un personaje real? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿De cómo paso el tiempo? Bueno, viste que hay distintos niveles, cine, teatro y series, televisión. Yo, donde más pleno soy, es ahora, dentro de un rato, en el escenario. Me invade, me conecto con todos mis seres queridos, les dedico la función. Bueno, estoy solo en el escenario, que es un lugar para... Me voy a Mar del Plata, Susana. No me digas. Voy a sacar... El judío asoma sus narices después de siete años al Teatro ON, al Teatro Comercial. ¡Qué bueno! Voy al Teatro Lido, al Lido, debuto el 5 de enero. Le agradezco la confianza y la generosidad a Carlitos Rottenberg, que me vio cuando estrené esta obra, en el Maipo, de la mano de Lino Patalano. Y me dio unos cuantos consejos, entre ellos que me viniera el Chacarerian. Cosa que hice, y hace seis años que estoy acá, batiendo récords. Y siendo muy pleno, muy feliz, la verdad. Bueno, te agradezco. Así que ahora esta oportunidad que me da Carlitos, ir a Mar del Plata, al Lido, es... Perfecto. Vos sabés que contás con todo nuestro apoyo. Ahí vamos a estar, si Dios quiere, en Mar del Plata, cubriendo Mar del Plata, Carlos Paz, y todas las plazas que podamos, pero en Mar del Plata y Carlos Paz seguro. Yo creo que es una opción diferente de teatro, y eso puede ser a favor. Aparte es una obra deliciosa, que no es que le va a la gente de la colectividad. La gente, sabés que la gente está muy, con muchas ganas, me parece que viene un verano muy caliente, muchas ganas, tiene atrasos, se dio cuenta de lo importante que es el teatro en la vida de las comunidades. Recién me mandó, recién acabo de ver un video, que me mandó la Piquio, del saludo de Perdida Mente. Sí. Está en éxtasis el público. Claro. Lo que bailan y gritan al final, lo que bailan y gritan al final, la alegría, es como gente que está diciendo gracias, que teníamos ganas de este encuentro, de pasarlo bien, de divertirnos, de jugar, de lo que es el teatro, jugar. Play es en inglés, acá es actuar. ¿Sabés qué pasa? Porque después de tanto encierro, la gente, y me incluyo, salir al teatro y verlos a ustedes, y escucharlos, y ver la interpretación, es un mimo, no solamente es distraerse, ¿entendés? Entonces, gracias a Dios, y que Dios nos pueda seguir permitiendo a todos seguir trabajando, y que esta pandemia desaparezca de una vez por todas, para que todo el mundo, no solamente la Argentina, el mundo comience... Y que se queden quietos los precios, que se queden quietos los precios, que no sean codiciosos, que colaboren los empresarios, el gobierno, la oposición, todos colaboren para que salgamos adelante, no se puede vivir así. Seguro, seguro. Vos sabés muy bien que... Perdón, ¿eh? No, no, está bien, vos sos el invitado y tenés todo el derecho de decir lo que quieras y lo que sientas. No, pero no es a favor de nadie. No, de todo. Es el deseo de que a todos nos conviene que no haya inflación. La inflación inmoraliza, te convierte en un garca, en un cagador, poner un precio de 3 al rato 3.40, 3.80, 4.20, sin necesidad, sin razón más que la pura codicia. Y decime una cosa, ¿cómo está la...? Bueno, sé que vos reventás, ¿no? Pero ya ahora que se liberó las restricciones y el aforo... El aforo. ¿Cómo venís con las entradas? ¿Hay un precio considerable para que...? Porque esto también es venta, ¿no? Es vender tu espectáculo a la gente que nos está mirando. ¿Viste que siempre el temor está...? Me alcanzará para la pizza. Creo que sale 1.200, ¿sale? ¿Eh? No sé. Ay, qué lindo. Me voy a dar de mandar por ese precio. 1.200 seguro. Ahora, si alguno quiere pagar más, o me lo da directamente a mí a la salida. Claro. A pichulear, no. De 1.200 para arriba. Eso es maravilloso. No, no. El momento de felicidad y alegría y de plenitud de decir lo que digo es... Es irreemplazable. Eso me lo llevo puesto. Bien. Gerardo, ¿y qué más viene para lo que va a ser el año que viene? ¿Alguna ficción? ¿Te vamos a ver en tele? No. Para el año que viene voy a Mar del Plata, que ya es el año que viene, porque es el 5 de enero el debut, al Lido. Vuelvo, tengo unas funciones en Miami y la voy a hacer en Madrid en abril y mayo del año que viene. A donde estuve hace poquitos días, estuve en Madrid, por los premios platino, que no me saludaron. Opa, perdón, perdón. Estábamos tan ensimismados en este tema. Felicitaciones, muy merecido. Te voy a hacer una pregunta. La colonia argentina en Miami es terrible. Es muchísima. Pero también la colectividad judía es muy fuerte en Miami. Sí, sí. ¿Te da para hacerlo en inglés? ¿Es mucho texto para estar en inglés? ¿Cómo la vas a hacer solamente en español? No, my teacher. En inglés, no. Ok. No, no, imposible, Susy, imposible. No, no, pero hay una comunidad muy grande hispana de Miami, que es para la que lo haría. Y después, los españoles hablan muy bien español, también les voy a hacer en... Y me animo a hacérsela en castizo también. Ya, pero de mí. ¡Hombre, hombre! Pues vale, tío. Bueno, Gerardo, perdón. Sí, claro. No, no, no. Quiero retomar el principio de esta charla donde te ponderaba Susane, te decía que buen look y qué sé yo. Siempre te vemos en muy buen estado físico. Hace muy poquito hiciste un montón de, no sé si son planchas, flexiones de brazos, que nos dejaste a todos así. Lagartijas. Lagartijas, ahí está. Lagartijas. ¿Y cómo te cuidás tanto? ¿Siempre te gustó? Contame un poco esa parte. No sé si me gustó, lo disfruto. Bueno, hoy, por ejemplo, sábado, que tengo función, nadé un kilómetro. Mirá. Todos los días nadé un kilómetro. Por eso. Un kilómetro son cuarenta piletas de veinticinco metros, mil metros. Las nado en el club armenio, que queda en la calle armenia, entre Niceto y Cabrera, frente a la iglesia. Claro, sí, sí. Voy a todos lados en bicicleta. Claro. Es cierto, siempre en las notas lo cruzamos en bicicleta. Y después, bueno, que soy muy joven, tengo... Sí, señora. Y decíme una cosa. Claro, obvio. Yo no te voy a preguntar si estás en pareja. De carrera, de carrera. No te voy a preguntar si estás en pareja. Simplemente te voy a preguntar, ¿hay alguna mujer que disfrute de esos músculos? Bueno. No, no, no disfruta. Yo disfruto de que ella me enamore y me guste, pero no. Pero no, no disfruto. ¿Estamos solitos? Bueno. Ni disfruto ni disfruta. Sí, sí. Bueno. Ya diste la dirección donde vas todos los días a nadar. Así que prepárate el lunes porque vas a tener un público presente. No, es un club recontra familiar, hay chicos. Sí, no, no, no. En el club no, afuera, en la puerta. En la puerta. Te van a estar esperando. Ojalá, ojalá, ojalá. Ah, bueno. Bueno, está bien. Queda hecha ya. La invitación. La invitación. Gerardo, querido. Sí, estamos abiertos. Recordanos qué días realizás un judío común y corriente, el teatro, los horarios, por favor. La voy a seguir, los sábados, la voy a seguir haciendo hasta que dé diciembre, así no se me olvida, para llevar la Mar de Plata. Ajá. Acá en el Chacarerian. Y después, bueno, arranco allá. Bien, bárbaro. Te mando... Y ahora me voy unos días a ver a mi pequeña hija. Que ya, ¿cuántos años tiene tu hija? 16. Upa, qué lindo. 16. Me voy, viví ahí en Punta Ballena, donde te vi, ¿te acordás que cenamos una vuelta? Sí, sí. Hace ya años. Qué bueno. En Oliva y Sal. ¿Perdón? En Oliva y Sal, el restaurante de Oliva y Sal. Ah, claro, sí, sí, claro. ¿Por qué te acordás? Sí, claro que me acuerdo. Estabas con un galán muy buen mozo. Epa. Compartimos la mesa. Sí, mi marido, claro. Hace años ya, es como que pasa el tiempo. Sí, claro, Charlie. No, no era tu marido. No. Ya ahora puedo, ya llevo seis años de viuda, así que puedo, tengo toda la libertad del mundo, era mi marido. Callate la boca, Romano, que para meterse en la vida privada, yo soy mejor que vos. Te mando un beso, te quiero, te admiro. El colmo sería que un actor mal es para vos. Ustedes son peores que nosotros, te quiero. Chao, mi amor. Chao.